Gracias, señor presidente. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en la bancada naranja de Movimiento Ciudadano siempre hemos estado a favor de la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de los sectores históricamente excluidos, discriminados e invisibilizados. En el dictamen que está a discusión que emite la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, fortalece la institucionalidad, considera, debe ser, con eficiencia, eficacia y profesionalismo y conocimiento del titular de la CONAPRES, porque bajo el falso concepto de dejar de hacer o ser omisos es un espíritu que no va con el interés superior de todas las personas, como lo hemos señalado. Lo votamos a favor en lo general porque estamos con las instituciones y las protegemos ante declaraciones y actos que atentan contra su permanencia. Recordamos que el mismo titular del Ejecutivo Federal se dio cuenta de la existencia del Consejo Nacional para prevenir y eliminar discriminación a casi dos años de iniciar su administración. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación daña a la sociedad porque inmortaliza la desigualdad, aunado a la tolerancia y la intolerancia y el odio que causan una fractura cada vez mayor en las personas. La política del prejuicio y la difusión de discursos que dividen son también formas de exclusión y segregación que promueven todas las mañanas en nuestro país. Es por ello que en la bancada naranja trabajamos por darle un nuevo rumbo al país, un futuro que genere unidad nacional, que respete y garantice los derechos de visibilizar a las mujeres en sus causas por encima de los caprichos presidenciales. Así también, preocupación central es que se diga que una conducta discriminatoria sea negar o limitar la libre elección de cómo o con quién tener hijas e hijos, que abre la puerta a la violación de los derechos de los reproductivos de niñas, niñas, mujeres más pobres. Derecho que estamos a favor por el derecho a decidir de las mujeres. Debemos recordar que el CONAPRED es un ente coordinador de las políticas antidiscriminación que colabora con sumar o entregar datos estadísticos al INEGI, pero de ahí conducir un sistema de información es otra cosa. En Movimiento Ciudadanos siempre estaremos con la sociedad. Las prisas hablan de un interés particular y complicidad es corrupción. Para concluir, dejo de manifiesto que el reconocimiento a la dignidad de las personas y la verdadera progresividad en la protección de su derecho a vivir libres con seguridad y bienestar, combatir la discriminación es una responsabilidad compartida basada en los principios a la diferencia como a una condición necesaria para construir una sociedad de iguales. Legislemos, no saquemos acuerdos por prisas ni mayoriteos de los que nos arrepentiremos más adelante. Es cuanto, presidente.